Yeah, oh, el macro se expencha, no, se va de fiesta, abre el GPS, gire a la derecha. El fit de cada, de cada son. El fit de cada son, de cada son, de cada campeón vamos a dar. No, lo que sí es, desde el punto de 5, al final de 5, al final de 5, al final de 5, al final de 5. Y por lo que no se, el control de la mano, se, el control de la mano. No, si no, el problema tiene. ¿No? 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias!